Eso que dicen tus labios Voy a pedirte un favor que ese ingrato pensamiento no te llegue al corazón Eso que dicen tus labios me tiene triste, pensativo y cabizbajo Mas yo sé que sin razón, si lo estás pensando en serio Voy a pedirte un favor que ese ingrato pensamiento no te llegue al corazón Quiero que comprendas que sin ti no valgo nada No me des la puñalada, no me quites la razón Dame una esperanza que la estoy necesitando Sin querer me estás matando, ya no soporto el dolor Si me amaste un día, casi con locura Me sorprendes ahora con tu injusta decisión En verdad no te entiendo, me has dejado sin control No te entiendo, me has dejado sin control Eso que dicen tus labios No pensé oírlo y de los tuyos mucho menos Mi adorada y siempre fiel ¿En qué abismo tan profundo Cayó el juramento aquel que hicieron Los mismos labios que hoy me saben ayer Eso que dicen tus labios No pensé oírlo y de los tuyos mucho menos Mi adorada y siempre fiel ¿En qué abismo tan profundo Cayó el juramento aquel que hicieron Los mismos labios que hoy me saben ayer? Traté de ser bueno mientras me lo permitiste Demostré que sí te quise Pero es asunto de ayer Tú también me quieres, por lo menos eso pienso Demuéstralo con un beso Nadita vas a perder Por favor mi vida, no seas ingrata Devuélveme la dicha de contar con tu querer Que el panal de mis besos aún conserva su miel